El objetivo fundamental de daros a conocer, trasladaros y trasladarles por tanto a la ciudadanía una iniciativa que hemos tenido, como digo, desde el trabajo conjunto y coordinado del comercio linense, de la hostelería linense y desde la concejalía de turismo para presentaros la ruta de la etapa que tendrá lugar en nuestro municipio los días 27, 28 y 29 de septiembre. Además, esta ruta de la etapa, la primera ruta de la etapa que tenéis ahí, el cartel, lo hacemos coincidir con el Guía Mundial del Turismo. Cada establecimiento cuenta con una etapa, una etapa, perdón, estella, que excederá con el precio de etapa y caña de 2,5 euros y esta etapa también será la que entrará en el concurso de la mejor etapa. Los consumidores tendrán pasaportes del tapero, se ha denominado a su disposición, tanto en los establecimientos que han colaborado como en el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Oficina Municipal de Turismo, el punto de información turística que está en la estación de autobuses y este pasaporte, nunca me hemos dicho, irá siendo sellado por cada establecimiento donde se consuma la etapa que viene en el pasaporte y que además participará, como digo, en el concurso. Los que participen en el concurso y los que voten por su tapa preferida van a optar a un sorteo de un almuerzo-cena en el restaurante El Pantalán, al que hay también que agradecer por parte del Ayuntamiento la colaboración que ha tenido para ofrecer este premio en especie casi, porque va a ser un almuerzo, una cena, a los que lo consigan y la votación se cerrará el domingo 29 a las 11.30 de la noche.